Estamos muy bien, muy contentos porque estamos cumpliendo los objetivos, la orientación de la señora Intendente Bettina Romero, que dijo que era lo de los barrios, de este plan que se desprende de un plan director macro, año 2022-2023, este plan de enripiado surgido de los propios vecinos, que en una mesa común propusieron. Por lo tanto, estamos desplegados en 6 campamentos viales, en 6 barrios, en 6 sectores de las ciudades zonificadas periféricas, para alcanzar 90 barrios y 800 cuadras finales. En este momento estamos al 50%. Sabemos que es necesario más, pero es una primera gran respuesta en función de lo que los vecinos con uno transita por ahí, por los lugares de trabajo. Los vecinos se acercan y responden ante tantas necesidades. Y seguramente podrá ser completado a futuro con más y mejores obras.